Más información www.mesmerism.com Hájeme ahora Ya carajo, hoy te voy pasando en tu casa y te quiero ver en tu casa Estás quitando mierda Te siento carajo Ya, hoy te voy a jugar con gana Con gana Un ratín ¿Qué cosa? ¿Ah? Estás durmiendo y con... Si, 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 si. Si, 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 si. La 500 ¿Ah? ¿Ah? ¿Escuta? Ay, este boludo Oye Bacarbonero como un chiquilla aquí ¿Cómo te vas a pasar a lo que no te entendas? ¿Cómo te llevas ahí? ¿Ah? ah ya vale si no la actividad ah no aprende la lesión no aprende la lesión no aprende no ni celo no Usted nada va a pagar, mierda 2, 2, 2 2, 2 2, 2, 2 1 motobla, carajo en 90 grados fue tapar al pingo está viniendo peón, el negro ven ahora lo querés? de todo viene a la bruja de chuvarna, puta madre a la bruja de chuvarna, puta madre a la bruja de chuvarna también es familia, no? a la bruja de chuvarna no peón, osea no como puta a la bruja de chuvarna a la bruja de chuvarna no siempre soy un hermano de la concha si hasta yo por mi sobrina por mi prima mi prima es conmigo a la bruja de chuvarna a la bruja de chuvarna todos saben ah pero si es que le gusta a mi hermana puta chucado su hermano de la bruja su hermano de la bruja de chuvarna este es el nero saca tu mierda yo soy el primero a tu viejo, a tu madre o a tu muchas madres yo primo no se defender a mi hermana menos, menos mujeres no osea no se quedan mujeres mi padre que no se si qué hoy no hay un sito con la bruja pa chabal hoy todo de rabias montes 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 No, no, no aguantame, compadre, se conoce a mi hermana de fútbol, con la mierda, pero eso es lo que te avisa, mamá. Pero Jairo, yo te aviso unas cosas acá, pero Jairo, yo te aviso abajo, yo te aviso abajo. ¡Mierda! ¡Si no hay su mierajo! Si no, hasta octubre, aprovecha. A la vez, ya. Si, si, por eso, aleja que te avisa. No, 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 no. ¿Qué es lo que alguien es él? Jairo, jairo, jairo. El hombre que funciona. La mujer dispone. No lo vas a hacer, de verdad. Yo tengo mi hermana, mi hermana es de la calle, eh. Mi hijo. Antes de que tú... No, 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 no. Lo que pasa es que tu hermana tiene que pintarla respetable. Y que tiene futuro con ella. Si, si, no, 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 no. Si tiene que hacerlo.